bienvenidos a barman en red venga en un tarro echamos unos hielos que nos vamos a hacer el cóctel insta blue express ya sabéis rápidos sencillitos de hacer nos lleva ron blanco una onza 30 mililitros de ron blanco una onzita coco ron coco una onza 30 mililitros ahí curacao azul una onzita 30 mililitros de curacao azul ahora cogeis una soda de manzana vamos a abrirla y una soda de lima limón a ver que no tengo espacio aquí luego no me puedo ni mover y a la vez rellenar esta cuerda ahí mezclamos un poquito bueno y vamos a ponerle algo goloso venga un esto de chocolatito hay crujiente muy rico muy rico muy rico pues ahí tenéis el insta blue express espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta siempre chao